¿Cómo estás? Hola, Damián. Bienvenido. Buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Escucho que estoy como con poco tiempo, ¿no? Sí, sí, porque tenés que hacer de manera intergaláctica esta presentación porque estamos asistiendo a un momento histórico para la ciencia en la Argentina. Así que todo tuyo. Tenés tres minutos. Me voy. Chau. Bueno, zucchini relleno. Bueno, arranco a cocinar. Vení conmigo, metete acá en la cocina y vamos con la pantalla del 3. Primero, lo que tenés que tener es una cebolla picada en una sartén con un poquito de aceite de oliva o aceite de girasol, aceite de oliva más rico. Ya la tengo rehogada la cebolla. Te voy a presentar un ingrediente que le va a quedar muy bien a este zapallito que es zapallito estilo italiano llamado zucchini. Le voy a poner bacon. Mirá, mirá, mirá. El bacon está presente porque paladini está en tu receta, en tu cocina. Ponele bacon, dale, ponele paladini. Esto lo abrís, abrís el sobre, lo cortás finamente. Ideal para rellenar los zucchini. Empiezas a cocinar la cebolla con aceite, como te dije. Le ponés un poco de sal, ya le agregué, un poquito más y pimienta. Luego, el bacon o panceta. Panceta puede ser tranquilamente. Vas a ir revolviendo. Agregás una pechuga de pollo cortada en cubitos pequeños. Si vos sos vegetariano, vegetariana, no le agregás lo que es carne. Lo podés hacer con más vegetales, berenjena, zanahoria, bien. Esto lo vas a ir rehogando. Luego, incorporás un tomate redondo. Le tirás las semillas, lo cortás en cubitos. Tomate fresco. Mezclalo bien. Agregás aceitunas negras descarosadas, cortadas en rodajitas. Esta receta es riquísima. Me encanta como para hacer una entrada o puede ser un plato principal, obviamente. Y si te parece algún detalle de esta receta, obviamente que la vamos a subir en rosario3.com. También en arroba Damián Cocinero en el Instagram se queda cocinando el relleno. Me vengo a la tabla de trabajo, vení conmigo. Porque ahora es el momento de cortar el zapallito. El zapallo, el zucchini, ¿eh? Le haces una base. Le cortás. Arriba de todo, lo colocás en la tabla, al medio. Tengo dos, ¿no? Cruces. Rápido. Ahí. Sin romper. Esto es para que penetre el aceite y la sal y la pimienta. Un poquito de aceite. Sal y pimienta negra. Lo vas a llevar a una placa con un poco de aceite también abajo para que no se queme, para que quede sabroso, que quede bien rociado. Esto es fácil. Tenés el horno prendido. Lo llevás al horno. Aproximadamente 15 minutos. También de Lorenzi porque lo dejamos ahí a medio cocinar los zucchini rellenos. Adelante, Dami. Chicos, bueno, acá estoy tirando, o sea, queso. Estoy cocinando. Estaba escuchando atentamente. Yo lo que hice, voy a hacer un repaso para contar qué estoy preparando, que es zucchini relleno. Corté zucchini en la mitad, hice las cruces. Lo envié con un poquito de aceite de oliva, sal y pimienta negra, al horno para que se cocine aproximadamente 15 minutos a horno fuerte. Por otro lado, en una sartén coloqué aceite de oliva, piqué una cebolla, la cociné, sal y pimienta, luego vino el bacon cortado, o la panceta puede ser tranquilamente, cortada finamente. Agregué, como te voy a ir mostrando, ya preparé uno, ya lo tengo en el horno, agregué un poco de tomate, un tomate redondo, retiré las semillas, cubeteadas. Luego, aceitunas negras fileteadas. Pero antes, estaba olvidando del pollo, una pechuga de pollo cortada en cubitos. Todo esto está en la sartén, ya está casi listo. ¿Cómo termino esto? Apagando el fuego, agregando queso cremoso, cortado en cubos, para darle cremosidad a la preparación, obviamente. Simplemente, perejil fresco picado, una cucharada generosa. Mezclaro, ponele sabor, ponele cariño a la cocina y un poco de queso también rallado. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a utilizar una cuchara en la tabla que tengo acá con el zapallito, el zapallo italiano, ¿no? El zucchini. Mirá, con la cuchara, este ya está escogido. Voy a retirar la pulpa. Es como que lo estoy ahuecando. Esto es simple, una buena opción para comer cuando vos quieras. En la semana, al mediodía, a la noche, para agasajar a quien vos quieras. Retirá las semillas, lo que más puedas. Si es todo mejor, si tenés tiempo, hacelo. Y agregás la pulpa adentro de un recipiente, en este caso un bowl. Mezclálo. Y agregás todo lo que hiciste en la sartén. Mirá. Esto se puede hacer también con una berenjena, una calabaza. Queda bueno. Mezclálo bien. Ahora vas a rellenar el zucchini. Para finalizar, le agregamos queso rallado. Un poco de pimienta negra, me gusta. La verdad, otro domingo de sufrimiento. Ese queso rallado, por Dios. Todo, todo. El quesito, el zucchini. Hola, algo panito. Hola, Damián. Extrañamos ese olor, ese aroma de tu cocina. No, no sabés si el aroma que hay acá. No sabés. Mirá, mirá, mirá. Esto fue lo que estaba cocinando que te dije que tenía uno hecho. Yo arranco con toda la energía dedicado para vos que estás detrás de la pantalla de tres. Entonces, cocina en vivo, cada día presente. A ver. Como te dije, esto lo llevas al horno. Lo voy a retirar ahora. Lo retiro de acá para que veas bien la presentación. Lo llevo. Al horno para que se gratine. ¿Y qué tengo? Tengo el plato listo. Con todo ese zucchini relleno que brilla con su sabor. Le agregás, para finalizar, un poco de perejil fresco picado. Mirá, tengo acá un poco de pimentón. Para darle vida, para darle color. Qué bien que entra por los ojos también, ¿no? ¿Viste? Sí, sí. Muy buena presentación. Y ahora volvemos a la cocina, a los fogones, con Damián de Lorenzi, que nos había preparado zucchini relleno. Y ahora, ¿qué sorpresa era? ¿Cuál era el segundo plato, Damián? ¿Qué sorpresa era? Con ingredientes que seguramente tenés en casa. Es la idea. Y si no lo tenés, podés ir a buscarlo. ¿Arranco, chicos? Señor, sí, señor. Arranque nomás. Señor, sí, señor. Arranque nomás. Bien. Vamos. Primero, venite conmigo a la sartén. Venía a la sartén. Sartén caliente. Ya la tenía reposando en el fuego. Coloco, en este caso, manteca, una cucharada de manteca. Le agrego un poco de aceite para que la manteca me aguante más temperatura. ¿Sabías eso? Tenlo en cuenta. Para que no se queme. Empiezo a cocinar cuerno. Cuerno cortado finamente. A este puerro le agrego un poco de sal, pimienta negra. Lo voy a dejar cocinando al puerro. Le bajo un poquito el fuego. Que se mezcle bien la manteca, el aceite con todo el puerro. Tapo ahí a media, ¿eh? Dejo un poquito abierto. Vení, vení a la tabla de trabajo donde ya tengo calabaza. La calabaza. Lo que hice fue pelarla y con un cuchillo filoso voy a cortar en cubos. Mirá. Simple, ¿eh? Esto, yo voy avanzando, ¿no? Obviamente que ya tengo calabaza hecha. Cortás toda la calabaza, lo colocás. Una placa que está recaliente. Una placa, una asadera, obviamente. Con un poquito de aceite. Ahí. Todas las calabazas, ¿eh? Hacé cuenta que aquí hay un montón, toda la calabaza. Le colocás lo siguiente. Sal. Apenitas. Pimienta negra. Un poco de azúcar, ahí. Una cucharada de azúcar. Para que potencie la parte dulce de la calabaza. Bien. Esto, un poquito más de aceite para que arriba le dé brillo. Lo vas a llevar al horno, al horno fuerte. Vení conmigo. Yo lo preparo, pero ya, obviamente, que ya lo tengo, lo tengo listo. Acá, a la calabaza, está lista, mejor dicho. Mirá. Todo esto es calabaza ya cocida. La misma técnica, es lo que hice recién, lo hice con anterioridad. Bien. ¿Cómo sigue la receta para el relleno de la tarta? Mirá. Tengo disco, masa para tarta. Y te comento, que se me cayó el aceite. Te comento que mis amigos de Paladini seguimos pensando en vos. Mirá. Productos nuevos. Disco, masa para tarta, para otras preparaciones. Siempre a mano, para cocinar siempre a mano algo rico. Paladini, seguimos pensando en vos. Por eso, producto nuevo, presente. También están los discos de empanadas, obviamente. Vos vas a colocar el disco en un recipiente. En este caso, tengo algo alto. Y lo que hice fue ponerle un poquito de aceite, para que no se pegue. Y le hago unos pinchos con el tenedor, para que no se me infle la masa. Simple, fácil. A esta preparación, no le voy a poner la tapa. Le voy a dejar abierto. Me voy al horno para blanquear un poco la masa. Le dejo un ratito, horno fuerte. Ponéle unos 3 a 5 minutos. Vuelvo a la sartén. Puerro. El puerro se va tostando. Mirá cómo viene. Esto, lo terminás de cocinar, que esté bien rehogado. Y lo vas a llevar a un recipiente. ¿Qué tengo? En la tabla trabajo. Vení, Milton, conmigo. Veníte acá al bowl. Estamos perfectos. Vas a colocar las calabazas. Agregás. Queso. También para ir mi presente. Queso. En este caso es pategras. Un queso semiduro. ¿Viste? El típico queso con agujeros. Bueno. Que vas al barrio y le decís, dame el queso de cáscara colorada o con agujeros. Bueno, ese sería el semiduro. Lo vas a ir mezclando. Agregás dos huevos. El huevo primero lo voy a batir. Lo voy a batir. Con un poco de crema de leche. Me parece que va a ser mejor. Por eso lo preparo así. Dos huevos, crema de leche. Ya te muestro. Mirá. ¿Se observa bien ahí? Perfecto. Bien. Batilo. Mezclalo. Simplemente para integrarlos. Dale. Con ganas. Cociná. Divertite. Ponéle sabor. Prendete al 3. Mezclalo bien. Después vas a lavar todo, ordenado, obviamente. Agregás la preparación de dos huevos con la taza de crema de leche. Todo acá adentro. Bien. Sigo mezclando. Voy a colocar los puerros. Podés utilizar cebolla de verdeo, una cebolla morada, cebolla común, un poquito de ajo. Ponéle, ponéle tu toque. Si no tenés puerro en tu heladera y tenés todos estos ingredientes y tenés, como te dije, cebolla verdeo, cebolla, ajo. Ponéle, queda bien. Mezclaro. La tarta la tengo, la masa mejor dicho, la masa para la tarta la tengo en el horno. Agrego orégano, una cucharadita. También puede ser un tomillo, fresco. Le doy sabor, ¿eh? Todo esto lo voy a colocar adentro de la masa. Un poquito blanqueada. Agregás todo el relleno. ¿Esto te gusta, Almu? Yo sé que te gusta. ¿Tiene una pinta? ¿Tiene una pinta? Ahí está. ¿Te gusta? Mirá. ¿Tiene tapa o va a ser sin tapa? Le voy a dejar sin tapa. Para que se vea, lo podés hacer con tapa, obvio, obvio, pero le voy a dejar sin tapa como si fuese una técnica, una preparación francesa que se llama quiche. Quiche, se escribe. Pero más que nada para presentarla con todo el color. Pero a mí me gusta ponerle masa, obviamente. Sí, a mí me gusta más sin tapa. Pero en este caso tengo que presentarla así, para darle color. Sí, a mí me gusta más sin tapa. ¿Te gusta sin tapa? Sí, más que nada porque me cuesta mucho toparla. La parte de arriba. A mí me gusta más con tapa, yo soy más de la masa. Me gusta que tenga arriba y abajo la masa. No, bueno, ya opinó Almu, o sea, olvídate, Pablo. Ya está, garbando. Está muy bien, igual se come igual, ¿eh? No, es una cuestión de preferencia. Me gusta repulgar. No, es una cuestión de preferencia. Eh, chicos, ¿le puede decir algo? Sí. Diga. Soy un desastre repulgando. Ah, igual que yo. Olvíense. Y yo tenía la esperanza de que le pusieras tapa y aprender viéndote y... ¿Lo hacemos? A ver. ¿Seguro? A ver. ¿Seguro? Sí, pero no tenemos tiempo, que ahora seguramente ni la rimposa o alguien más. O sea, no puedo. No, no, no. Soy 25, tenemos un tiempito. ¿Hay tiempo? No, 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 no hay tiempo. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, pero... A la próxima, Damián. Pará, pará, le cuento una cosa, le cuento una cosa, pará. Lo mando al horno y les cuento. ¿Saben por qué no puedo repulgar esa preparación? ¿Por qué? Porque la hice para que esté abierta. ¿Por qué? Si no, lo tenía que haber hecho en un disco, en una tartera, se podría decir, para que me sobre masa, colocar el otro disco arriba y poder repulgar. Por eso, en este caso, lo preparé para otra preparación que es abierta. Y también, si no podés repulgarlo, agarrá el tenedor y repulgá. O hacerle pellizcarlo, anda pellizcándolo. Todo se puede. Si lo puedo hacer yo, lo puedo hacer vos, pero en este caso no lo hice, lo hice de otra manera. Luego sigo cocinando. La tarta está en el horno y después, después mejor dicho, lo voy a presentar. Ya pasó el zucchini, ahora está la tarta y se viene otra tarta más, pero en este caso dulce y de pomelo. Muy bueno. Muy rica. Un postre, una tarta de pomelo, si mal no recuerdo. ¿Te acuerdo? Mirá, te cuento, les cuento mejor dicho, que la tarta primero de calabaza, ya la saqué del horno. No saben cómo está, impecable, pero te voy a dejar para después. Porque ahora se viene este procedimiento que lleva técnicas, todo listo para cocinar. Tarta de pomelo, cítrico y dulce a la vez, obviamente. Lo primero que tenés que hacer es colocar una olla con agua para hacer un baño de maría. Vas a agregar en la olla que tengo acá, agua obviamente, en un bowl, baño de maría, agregás cuatro yemas de huevo. Cuatro yemas, obviamente. Colocás tres huevos. Esto es para la crema, la crema que va a ir adentro de la masa dulce. 200 gramos de azúcar. Vas a ir mezclando todo esto, huevos con azúcar. ¿Se observa, hay algo? Se ve, se ve. Se ve, se ve. Bueno, ¿sabés lo que tenés que agregar en este momento? Dos cucharadas de almidón de maíz. Fécula. Ahí está. Se hidrata con el líquido que tengo acá adentro. Esto es para darle espesor, que quede espesa. Añadís jugo de pomelo, pomelo rosado. Una taza. ¿Por qué agregás la fécula? Para que espese, porque esto ya quedó líquido. Y la yema, obviamente, la yema de huevo, va a ayudar a que quede espeso. Agrego ralladura de pomelo. Para darle más sabor. Sigo batiendo. Esto tiene que tomar temperatura, chicos, para que trabaje el almidón. Lo voy a dejar acá, en el baño de María. Que se quede ahí. Quedate tranquilo, no te enojes. Quedate ahí, se buena. Ahí está. Damián, mientras vos cocinas, les cuento a los televidentes que abajo, en la parte inferior de la pantalla, van encontrando la receta. Las cantidades y todo, perfecto. Va girando ahí como para que tomen nota, o tomen el video, lo capturan, o lo anotan. Pero como para poder hacerlo cuando pueda, si no es hoy, en el transcurso de la semana. Es la idea, Pablito, es la idea. Y como está la receta, ahora se viene la parte de la masa. Pero, te cuento, que yo dejo a un costadito la crema. ¿Qué voy a hacer ahora? La masa. Agrega harina. 250 gramos de harina. Yo la masa la tengo lista. Yo voy a ir chequeando acá, a un costadito, voy a ir chequeando que no pase nada con la crema de pomero. Esto es cocina en vivo, gente. Azúcar impalpable. 100 gramos. Un huevo. Y agrego una cucharada de manteca. Esto, lo ideal sería ponerle una procesadora, hacerlo más rápido. Lo podés hacer en una procesadora, lo podés hacer a mano, obviamente que sí. Tenete a mano agua, obviamente, para poder generar la masa. Esto es una masa quebrada. Una masa que cuesta trabajarla, hay que trabajar con las manos. Me río porque el otro día fui a un lugar y estaba una de las chicas que me atendió, Gabriela. Y me dice, odio hacer la masa quebrada, pero me encanta, me encanta cuando queda la pasta flora o el lemon pie con la masa quebrada, ¿no? Entonces, cuesta un poquito hacerla. Así que paciencia, gente, paciencia. Hacé tu masa quebrada. ¿Con qué? Con cariño. El mejor ingrediente para agregar en la cocina. Esto es un cornet. Obviamente, si no lo sabés, te lo cuento, vas a ir realizando el arenado. Yo tengo una masa lista, pero te muestro la técnica. Vas a incorporar todos los ingredientes. Esto lo tenés que unificar. Y ahora se viene lo importante que es la temperatura de las manos para poder unificar todo esto. Y tenete agua a mano, obviamente, ¿eh? Mirá. Agua a mano, cantidad necesaria. Vas a ir chequeando la humedad que necesitas. Para unificar todos los ingredientes. Como te dije, ya tengo una lista. Ya está cocida. Esta masa, cuando vos la tenés unificada, la vas a llevar a la heladera para darle descanso. Obviamente, tapada con papel film, con una bolsita o con un repasador limpio. Y luego, después de media hora, la vas a estirar. Pero te quiero mostrar esto que es importante, ¿eh? No te pases de líquido. Dale tiempo, dale temperatura con tus manos. ¿Para qué? Para que se unifique. Porque si le agregás líquido de más, se te pasa la masa. Esto es tiempo. La pastelería es precisa. Y la masa ahí está quedando, ¿ves? La manteca se va fundiendo con mi temperatura. La manteca funde a unos 36 grados aproximadamente, ¿eh? Distinto de la margarina que funde a los 37 grados. Chicos, cuando comieron alguna vez una medialuna y se le quedó pegado en el paladar, una pasta que le queda pegada en el paladar, ¿no se dieron cuenta que es margarina? Ah, no. ¿Saben por qué, Pablo? Ah, es por eso. A ver si se me escuchan. Es por la temperatura. La temperatura corporal. Porque la margarina funde más alto que la manteca. Buen dato. Así que cuando le dicen que es de manteca y te queda pegado en el paladar, es de margarina, te están mintiendo. A mí lo que se me quedaba pegado en el paladar siempre eran los gnocchis. Y qué ricos, aparte. Bueno, estábamos ahí ayer, ayer, gnocchis, ¿no? 29. Claro. Pero bueno, acá seguimos con la parte dulce. Tengo la masa lista. Te queda un poquito, bueno, tengo que seguir cocinando. Te queda un poquito en la mesada, lo vas unificando. Esto lo vas a tapar y lo vas a llevar a la heladera a descansar. Ya tengo una masa lista. Voy a la crema. Me tengo que lavar las manos, obviamente. Te voy a mostrar cómo viene la crema, cómo va espesando. Anda revolviendo. Esta es la crema de pomelo. Y mientras yo sigo revolviendo, te propongo que volvamos en un ratito hasta que esto esté listo, hasta que esto espese. Yo limpio toda la mesada. Dale. Te presento la masa ya cocida. Y te termino de preparar la parte dulce del día de hoy. Bueno, te dejamos que te laves las manos, entonces. ¿Y todas las preparaciones que hice? Divino, todo, todo espectacular. Dale, volvemos para los últimos cinco minutos del programa. Ya estamos cerca del epílogo, así que... Dale. ...en instantes con Damián de Lorenzo. A ver esa masa. Chicos, estoy con ustedes. Entonces, miren cómo quedó la crema. Quedó bien espesa. ¿Se observa? Sí, sí. Mirá. ¿Está bien? Explicable. Bueno. Esto lo vas a colocar en la masa que yo coloqué en un molde y la llevé al horno para que se cocine. Y acá tengo la tarta de pomelo. Una tarta cítrica. Tarta cítrica. Bien sabrosa. A la tarta. Vení conmigo, mirá. Ahí está, mirá la tarta. Le podés poner un bajito de pomelo. Está todo listo. Arranco con el menú del día. La picada paladini. Vamos. Picada paladini. Y para empezar, la cena, el almuerzo, la tarde, lo que sea. Presente paladini con todos los embutidos. Para vos. Espectacular. Luego, cambio. Ahí sí, mirá. Suki relleno. Todas masas, todas tartas, mirá. Tarta de calabaza. Voy a cortar una. Mirá. Mandala, Damián, que delivery hay hasta las 11, podés, eh. Esto lo mando. Jugosita, espectacular. La verdad, tiene una pinta. Sí, obvio, obvio, obvio. Sí, sí. Que no quede seco, obviamente. Y cerrás con la tarta cítrica de pomelo. Porque está en el aire. Bueno. Y por último, la de pomelo. Que tengo acá algo para agregarle distinto. A ver. Esto es un bonus track, mirá. A ver. Rápido que nos vamos. Un poquito. Ah, mira qué detalle. Power. Muy bien. Damián, con esa imagen nos vamos. Y con esa imagen, Damián, nos vamos. ¿Te parece? Con esa imagen, Damián. Damián.